Carrusel de las Artes María Carolina Piña Carrusel de las Artes se encuentra en el Festival de Cine de Canes reciban un cordial saludo desde el certamen de cine más importante y grande del mundo y aquí estamos para hacerles vivir lo más importante y destacado de esta gran fiesta del cine mundial Canes se viste de gala para una fastuosa celebración del cine de autor en la competencia 21 películas venidas de todo el mundo, pero solo una se llevará la palma de oro El Festival de Canes abrió con la película Coupé Final Cut del francés Michel Asanavisius Carrusel de las Artes habló con él y con una de sus protagonistas, la franco-argentina Bernice Bello Canes promete una lluvia de estrellas por la alfombra roja y homenajes especiales a Forest Whitaker mientras que el actor francés Vincent Landon presidirá el jurado Estamos en el Festival de Cine de Canes, certamen que como cada año renueva su compromiso con el gran cine de autor y que promete este año reunir durante 12 días a la crema innata del séptimo arte mundial Como siempre una competencia por la palma de oro, la máxima recompensa de este certamen Son 21 largometrajes venidos de todo el mundo con grandes firmas como los hermanos Dardenne, David Cronenberg o Irokazu Koreeda Los muertos vivientes se apoderaron del Palacio de los Festivales en la proyección de la película Coupé Final Cut del francés Michel Asanavisius una cinta que derramó litros de sangre y causó muchas carcajadas Coupé, la última locura cinematográfica del prolífico Michel Asanavisius, inauguró el certamen de la Riviera Francesa La cinta narra la filmación de una película de zombies de bajo presupuesto que se ve afectada por la irrupción de verdaderos muertos vivientes Coupé está protagonizada por Romain Duris y la franco-argentina Bernice Bello, quien nos dio cita en Canes ¡Vamos a verla! ¡Salobre de la vida! ¡Sí! ¡Nic tú! ¡Nic tú! ¡Nic tú! ¡Tú eres la mierda! ¡Nic! Berenice Bello, muchísimas gracias por estar con nosotros en Carrusel de las Artes Háblanos de esta película Final Cut o en francés Coupé que va a abrir el Festival de Cine de Canes y donde hay mucha sangre ¿Cómo te sentiste en esta película? Además donde hay muchas peleas, muchas decapitaciones, muchos cortes de brazos Y de cabezas, ¿no? Me encantó, lo filmamos después la segunda lockdown Entonces estábamos todos como... ¿Confinamiento? Sí, el confinamiento, estábamos todos muy contentos de ir a filmar juntos De poder hacer una película muy divertida como chicos, ¿no? Ponerse sangre, ponerse heridas, gritar, correr Esas cosas que haces cuando te disfrazas para Halloween Y era como un grito de alegría de fin de colegio, principio de vacaciones Vamos a trabajar todos juntos Así que fue una experiencia realmente increíble de grupo Y la película cuenta eso Cuenta un director que hace una película, perdón, pero de mierda Con actores muy malos, con técnicos muy feos también Y cómo ese director va a lograr hacer esa película Cómo juntos van a lograr ir hasta el final y terminar esa película Es como un making of Entender qué pasa atrás de la cámara Cómo trabaja la gente Cómo se lleva la gente Y bueno, cuando tienes más de 10 personas juntos haciendo algo Hay problemas de ego, de poder, de gente que se enoja De gente que tiene imaginación y logra encontrar maneras de hacer algo Es una película que habla de todo el mundo De los técnicos, de los actores Y justamente, ¿cómo fue para ti? Porque es una película dentro de la película De hecho, tú lo resumías muy bien Es una película de 30 minutos por pedido de una japonesa Con poquito dinero, mala Que se tiene que hacer en una sola toma Y luego nos explican por qué fue mala Exactamente Lo que es gracioso es que empiezas la película Y te decís, pero esta película es realmente mala Los actores actúan mal y no entiendes por qué Y no entiendes realmente lo que pasa Bueno, hay que esperar un poco, se explica todo Y bueno, sin decir todo lo que pasa en la película Vas de sorpresa a sorpresa Y bueno, la primera parte de la película Es media hora de plano secuencias No se corta nunca Y eso lo trabajamos un mes Todos juntos, los actores Pero también después los técnicos Porque la cámara se mueve Es como milimétrico Mucho Subimos, bajamos, salimos, entramos Cortamos cabezas, gritamos Hacemos tantas cosas que todo está muy bien calculado Y todo el mundo sabe como una coreografía Lo que tiene que hacer y dónde tiene que ir Así que nos tomó un mes de hacerlo Pero fue una experiencia realmente increíble Y ahora esta película, Final Cut, Coupé Abre el Festival de Cine de Canes Están fuera de la competencia Quizás eso sea un poco menos nervios de estar en la competencia ¿Cómo te sientes regresando al festival? Que es un festival que tú conoces muy bien Y Michelle Asanovicius también De abrir me parece una idea muy linda Me parece que abrir con una comedia Hoy en día, donde realmente estamos viviendo Un momento muy complicado del mundo La pandemia, la guerra y no creen Creo que estamos todos muy inquietos, cansados No sabemos muy bien lo que va a pasar Y de repente decir, bueno, abrimos el festival con una comedia Que habla de cine, que habla de solidaridad De estar juntos, de juntos lo vamos a lograr hasta el final Me parece que el mensaje que manda ahí es muy lindo Y bueno, es verdad que hace como, parece más de 10 años Que vengo seguido acá Y no estar en competición es nada más placer Es más una excitación de sentarme en la sala Y de escuchar 2.500 personas riéndose Va a ser increíble Bueno, nosotros te deseamos un lindo festival Y muchísimas gracias, Berenice Muchas gracias Y para el director de esta cinta, Michelle Asanovicius Era importante volver a traer la risa a través del cine El hecho de haber filmado esta película luego de la pandemia Y de reírnos como niños con escenas o chistes tontos Ligeros Nos permitió liberar toda esta tensión Nos hizo mucho bien a todos Y quizás la gente tiene sed de comedia Estoy muy feliz de traer un poco de felicidad Estamos viviendo momentos muy difíciles Pero no podemos dejar de reír El festival de cine de Cannes comenzó entre vestidos de gala y poses para los fotógrafos sobre la alfombra roja Pero la gran sorpresa de la noche inaugural fue la intervención del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Para denunciar la invasión rusa a su país El festival de Cannes eligió este año al actor francés Vincent Landon Como presidente del jurado, una apuesta a alguien que ha sido fiel a este certamen Y que se ha destacado en películas con temáticas sociales Que hablan de la brutalidad en el mundo laboral Vincent Landon ocupa un lugar particular en el séptimo arte francés En la pantalla grande le gusta encarnar al hombre contemporáneo a la vez frágil Y enojado con el sistema y la sociedad Bajo la dirección de Stéphane Brisé interpretó una trilogía de corte social Desde el desempleado humillado en la loi du marché, la ley del mercado Rol que le valió el premio de interpretación masculina en Cannes Pasando por el sindicalista explosivo de la guerra silenciosa O el alto ejecutivo en un nuevo mundo Actor prodigioso de una sensibilidad a flor de piel Y selecto con los roles que interpreta Se le ha visto a sí mismo como el marido infiel de Mademoiselle Chambon O el protector de un inmigrante kurdo en Welcome También ha prestado su físico para personajes históricos Como el divertino Casanova o el escultor Rodin En 2021 La Croisette lo recibió con la ultraviolenta Titanio Cinta de horror que se llevó el galardón a la mejor película Al elegir a Vincent Landon como presidente del jurado Que entregará la palma de oro en 2022 El festival de Cannes ha apostado por un amigo fiel Que ha desfilado en nueve ocasiones por la alfombra roja de este certamen Desde 1987 Vincent Landon estará acompañado en canes de otras ocho personalidades Que conforman el jurado Cuatro hombres y cuatro mujeres Es una responsabilidad enorme y la única forma de lograrlo es volver a ser ese espectador Que uno era de niño No me gusta la idea de juzgar películas Quiero más bien recibirlas Estoy que exploto de felicidad Luego de Jodie Foster en 2021 el festival de Cannes entregó su palma de oro de honor al actor estadounidense Forrest Whitaker Celebrando así por todo lo alto su carrera como intérprete, productor y director de cine Nos lo cuenta Melisa Barra Forrest Whitaker recibió su primer galardón en Cannes en 1988 Por su magistral interpretación de Charlie Parker en el biopic Bird de Clint Eastwood 11 años después Whitaker volvió a la alfombra roja del festival junto al cineasta Jim Jarmusch Por su película Ghost Dog En la que interpretó a un samurái urbano de los tiempos modernos Su actuación en el último Rey de Escocia de Kevin MacDonald Lo coronó en 2006 con el premio al mejor actor en 26 certámenes Incluidos los Oscar, los BAFTA y los Globos de Oro Un reconocimiento a su feroz interpretación del dictador Idi Amin Dada Apodado el carnicero de Uganda Un papel que sin duda marcó su compromiso social Fundó en 2012 una ONG dedicada a promover la educación para sacar a los jóvenes de la violencia en Uganda Así como en otros países de África, México, Estados Unidos e incluso Francia También ha sido nombrado enviado especial para la paz de la UNESCO Oriundo de Texas, Whitaker ha actuado en más de 50 películas y series Colaborando con cineastas como Martin Scorsese y Oliver Stone Pero además se ha destacado como director y en la última década como productor Terminamos este carrusel de las artes anunciándoles una de las superproducciones que veremos este año en Cannes Elvis, la esperada biografía del Rey del Rock and Roll Protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks Así que con Rock and Roll terminamos este carrusel y les damos cita para la próxima semana aquí en Cannes ¡Au revoir! ¡Aá! ¡Aa! 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 Gracias.